Ha llegado el PDE y yo me he vuelto loco gente, he comprado tickets, ayer compré tickets y la meta es superar una cifra que ya hice que es 321 kills con el titán kit ¿Titán kit? ¿Por qué el titán kit pinceladas? Bueno, porque me da la gana, no Bueno, sí, mentira La cuestión es que es un titán viejo y es bastante divertido tratar de romper un récord con algo viejo Ya tengo un video donde hice 321 kills con este amigo, pero hoy lo voy a probar con este Vamos a ver qué sale gente, me ha encantado esto porque ayer jugué Les voy a ser sincero, ayer jugué Gente, jugué y perdí todo, o sea, clan, 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 la gente se va Yo los entiendo, yo de verdad que entiendo mucho lo que sucede, ¿sí? Bueno, vamos a cruzar los dedos y a ver qué sucede, ¿sí? Vamos a ver, joder A ver qué sale, qué sale Yo ya sé cómo es esto, ya hay unos, después de minuto 3 es que se pone la vaina loca, ¿sí? Es decir, salen demasiadas arañas de estas Ya antes no, aquí sale esto, que es lo normal, ¿sí? Estoy utilizando el drone este ¿Cómo se llama este drone? Armadillo, porque me da puntos de defensa por cada kill Y bueno, aquí me da igual, aquí exploto, da igual O sea, esta parte nunca van a salir más Uy, joder, casi que me, casi que me bajan la vida Ojo, casi que me bajan la vida por completo, ¿sí? Bueno, aquí vamos a explotar Ok Lo tengo en silencio porque ayer se me buggeó en una partida Que estaba jugando de tantos Living Legend, Living Legend El celular se me buggeó, entonces dije, bueno, no voy a joder el celular por esa vaina, ¿sí? Te hablo yo que se buggeó el sonido Y yo dije, no Bueno, no tengo plata para un teléfono Me quiero comprar el iPad A ver si Si hacemos cosas en En la plataforma iOS, pero bueno La vaina está jodida porque Estarán bien costosas esas bichas Bueno, esto ya es normal, ¿sí, gente? Yo les doy el consejo de que estas cosas Los primeros minutos Utilicen un robo que aguante Fíjense que estoy con el Hellburner Estamos utilizando cosas viejas Para hacer un video aquí jugando esto del PVE La meta es llegar a 321 O al menos hacer más de 321 Porque ya tengo un video Que lo puedo presentar allí, ¿sí? Cuando termine Vamos a ver A ver Qué tanto hice Pero bueno En ese video utilicé al Hawk No, mentira Al Seraph Que es mucho más fácil, ¿sí? Fíjate aquí Ya 49 kills Es lo máximo que va a aparecer ahí Ahora van a aparecer aquí las arañas ¿Ves? Es bueno tratar de eliminar esta Porque esa te va fatalizando Y aparte de que te va fatalizando Hace un poquito más de daño Y se vuelve fastidioso Uy, medio... Todavía tengo la tos esa Que no, no sé Un día estoy No sé qué me va a dar con la tos esa Joder Me parece demasiado divertido Entonces esta vaina Pues fiego esto Que ahí hace de tonto Que los clanes no Maten a mi equipo en dos minutos A ver, a ver Joder Vamos a ver Explota, explota, hijo Explota Uff, papá La vaina loca Ok, ya entro en el minuto final Hay que sacar el titán kit Hay que hacer estas kills ¿Sí? Hay que hacer estas kills Y sacar el titán kit ya Ya aquí no van a salir más ¿Sí? Me tengo que ir acá A donarme en el medio Y sacar el titán kit Aquí van a salir ahorita Aquí Las otras caen acá En sorpresa Voy a poner esto Fíjate, ¿sí? Voy a matar unas cuantas Con la explosión Y Titán kit ¿Sí? Titán kit Vámonos con el titán kit Papá El primer titán Que tuve Tengo Esta vaina Esta arma Gargantúa Que hace daño A todo el mundo Tratando De hacer daño Tú sabes Daño El máximo daño Que pueda La meta Ya saben gente La meta es 321 como mínimo O Déjame ver Ya es que no Aquí apareció Aquí apareció O superar ese récord De 321 Joder Loco Joder A ver Vamos a ver A ver A ver si puedo matar A esos bichos Yo no sé Esta arma Porque no hace daño Loco Esta arma Solía hacer mucho daño La gargantúa Pero ya veo Que no hace tanto daño Y no sé De por qué Joder Llevo 123 Ya me falta El doble Bueno Vamos a tratar De ir para acá Y destruir A todo el mundo ¿Sí? Déjame A ver si puedo Destruir A esos tipos Pero no puedo Loco Siento que pierdo El tiempo ahí Tratando de matar A esa gente Ok Joder Aquí vienen más arañas Vamos a ver Necesito que lleguen más Necesito que lleguen más gente ¿Dónde están? ¿Dónde están Esas arañas? Joder A ver A ver Ok Joder Esto de aquí Quiero romper el récord A ver si puedo Ojo Ahí sí puedo Ahí sí puedo Ojo Yo me puse Yo me puse Anticontrol de titán Pero igual te paralizan Las arañas Así que No les recomiendo Que pongan eso Sino más bien Pongan Todo lo que puedan hacer Para hacer más daño ¿Sí? Estoy usando La arma cinder Pero estoy usando El arma edición especial Que hace un poquito más daño Uff loco Siento que me van a matar titán Que locura Vamos, vamos, vamos Destrucción 208 Todavía hay chance Todavía hay chance De llegar a 300 al menos Vamos, vamos Arañas Vengan Vengan por el titán kit Uff loco Aquí está saliendo Muchísima gente Vamos, vamos Destrucción Masiva Loco Que bien, que bien Que bien Vamos Falta Falta un minuto Falta un minuto Es el minuto final Ah, mira Los haquitos Aquí atrás Mueran Ah, loco 253 253 ¿Se da que puedo llegar? ¿Se da que puedo llegar? Por favor Aquí, aquí Se van a matar Se van a matar gente ¿Se da que llegamos O no llegamos? Joder Oh, loco Vamos Vamos Que si se puede Si se puede 271 271 Ah, creo que no pude llegar No pude llegar gente No pude llegar Que fastidio No Ah, vamos Vamos Perdi un arma Perdi un arma gente Ah, vamos Vamos Oh, loco Vamos, vamos Aquí está la fiesta Aquí está la fiesta Oh 288 290 Vamos, vamos Titan kit Esfuérzate Tú puedes Oh, loco 300, 300 Bueno, 300, 300 Uf, llegamos con 300 Y es bastante gente Es bastante Ojo que es bastante Joder Al final Perdi el titán kit Estuvo buena Estuvo buena Así que sí Me gustó Déjame en los comentarios Tu técnica A ver Cómo lo estás haciendo Con kit titán Hay gente que lo hace Sin titán Pero joder Yo lo quiero hacer Con el titán kit Tengo posibilidades Con otro titán Pero no me interesa Otro titán Sino el titán kit Por cierto Subí Subí el gameplay Donde hago 321 En TikTok Por si lo quieres ver Aquí te lo voy a presentar Al final Ya Pero Bueno, ahorita voy a utilizar Este Este amigazo Que lo tengo equipado Para hacer full daño A ver Qué sucede Mira esta vaina Un solo click Y adiós Ya que está chetado Ya que esas armas Están chetadas Dios mío De aquel juego Saco unas cosas Loco Bueno Realmente No hacen tanto daño En contra De los tanques Pero bueno Vamos a esperar Que salga Ok Aquí salieron Como le digo La primera parte Hasta los 84 Y 86 Es todo lo mismo Todo lo mismo O sea Sale la misma cantidad De arañas Y no pasa nada Sí Déjame ver Si puedo Perder un poquito Más de vida Porque le coloqué Estos módulos Viejos Para aumentar El daño Sí Aumentar el daño Al máximo Ahorita Voy a sacar El titán kit Al minuto 3 A ver si puedo Puedo hacer algo De más daño Con este titán Con el seraf El titán seraf Joder Es que hace demasiado daño Loco Esas armas Están haciendo demasiado daño Déjame perder Un poquito más de vida Ok Ahora sí Porque así Así las armas Así se calienten Hacen mucho más daño Listo 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 Poder Aquí me queda Matar Pero Ya sabemos Que esto es normal Esto va a pasar Todo el tiempo No hay nada Del otro mundo O sea Esto pasa así Porque sí No es que salgan Más arañas Aquí no Aquí no van a salir Más arañas Fíjense Son 49 Se pones a ver Las dos batallas Son 49 Y aquí va a pasar La otra Uy ¿Por qué subí tanto la vida? De ese que me recuperé Y Demasiado Loco Ok No pasa nada Voy a ir Para el final Primero Y ahora sí Aquí Son como que Un poquito más inteligentes O sea Se esconden un poquito más Pero No tanto O sea No No pasa nada Del otro mundo Las arañas Yo sé que quizá La gente que es MK1 Y tiene cositas De bajo nivel Y esas cosas Si les puede pasar algo Pero por lo general Es muy fácil ganarse Ok Aquí me va a tocar Que lance una nave espacial Porque siento que me van a dejar partir En pedazos No quiero volar Sino ahorita Cuando aparezcan Todas Para poder volar Y llegar Otra vez Aquí Porque si no Me van a matar Ok Ok Bien 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 ¿Ves? Aquí ya se acabó esto Ya me toca ir para acá Me va a recuperar Perfecto Y voy a tratar de hacer unas kills Unas kills más Con el cera ¿Sí? Ok Aquí todas estas Todas estas Matar Perfecto Matar a estos bichos Ok Voy a volar una vez más Y ya saco el titán kit O sea El minuto 3 A ver si así puedo hacer algo mejor Me faltaban como 20 kills Para romper mi propio récord Así que Quiero hacer eso ¿Sí? A ver A ver Uy joder Está muerto ya Está muerto Listo Titan kill Bueno Me mataron Ok 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 Igual te paralizan Me di cuenta De que igual me paralizaban Así que Me quité el anticontrol Porque uno no es suficiente Igual te paralizan No hay mucho No hay mucho Que se pueda hacer En ese aspecto ¿Sí? Joder Vamos 125 No estamos mal No estamos mal No voy a sacar todavía el arma Ahora sí voy a sacar el arma Voy a ponerme Utilizar el arma Bien Bien O sea El arma de la habilidad ¿Sí? Voy a sacarla nada más Para hacer daño De verdad A los que están lejos Ok Fíjate que se esconden ¿No? Las arañas se esconden Loco O sea No vienen No vienen tan cerca Por ti últimamente ¿No? Por lo que veo Ok Allá Uff Que sonó Loco No sé que sonaría Por ahí sonó algo Gente Ok Aquí ya estoy matando Un minuto Llevo Llevo bastante Gente Llevo bastante Pero no me acuerdo Si es lo suficiente Uff Loco Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos Vamos Titan Kioke Si se puede Si se puede Papá Si se puede ¿Cuánto llego? ¿Cuánto llego? 188 Uff Voy bien Voy bien El último minuto Necesito más Ojo Necesito más Loco Vamos Vamos Y no me maten Porque ese gato Perdí el arma Joder Ok Aquí vamos bien Vamos bien Vamos bien Loco Vamos bien Vamos Vamos 226 Vamos bien Un minuto Puede ser que me Puede Puede ser que pase Puede ser que pase Los 300 Vamos a ver ¿Qué pasa gente? Joder A ver Listo Ahora matamos a estos Ahora aquí Vamos Vamos Titan Keep Joder Saca la casta Papá Saca la casta Vamos ¿Qué dice pues? Vamos ¿Qué dice pues? Oh Loco Siento que me están bajando la vida mucho 265 Vamos 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 ¿Qué dice pues? Vamos a matar a estos tipos que están lejos Igual te paralizan Eso Es medio fastidioso Uff 276 276 Vamos Vamos La última estocada La última gente La última Bueno no Yo creo que me queda todavía una habilidad Vamos Vamos 285 Vengan Vengan Arañas Vengan por el Titan King No me jodan 291 291 291 Vamos 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 La última Los 300 300 Ya pasamos los 300 No me jodas Loco No me jodas 8 segundos Titan King 321 Vamos Si se puede Si se puede 2 segundos Me paralizaron Loco Uff ¿Cuánto hice? ¿Cuánto hice? No creo que haya llegado a 321 Está jodida Está jodida la cosa A ver Creo que me dice como 315 Algo así Vi Ah joder 314 Está bien Está bien Está bien Con el Titan King ¿Quién dijo miedo? Joder El Titan King Sacando ahí la casta Gente Espero que te haya gustado este video Déjame y te muestro El video que ya tengo Con el Titan King Haciendo lo mismo Si jugando lo mismo Bueno Por aquí Utiliza este amigo Y Bueno Fíjate que comencé Con el Titan King Aquí ya tenía 250 Bueno Fue muy parecido ahorita ¿No? Por lo que estoy viendo Bueno Ahí 321 Gente 321 kills Déjame en los comentarios ¿Cuál fue tu máximo Récord? ¿Qué utilizaste? De verdad que este PD Está chido Está Fino Como decimos los venezolanos Sí Fino Fino Como bambino A ver Mira 321 Con el Titan King No estuvo mal No estuvo mal Gente Bueno Se les quede mucho Mi gente linda Nos vemos en un próximo episodio Bye bye